¡Hola! Bienvenidos de nuevo a LoliStayTV. Esta vez les traigo un video review sobre un vestido muy muy especial, Mousse de Chocolat de Angelic Pridim. Este... y bueno, comenzamos. Bueno, comenzamos. Aquí la primera imagen es del print en color rosa. Y amo el rosa. Esta es en versión opel, les voy a hablar. Este vestido en lo particular me gustó mucho. La tela es algo gruesa a comparación de otros vestidos que yo he tenido. No sé si han comprado un bodyline. Tiene más o menos esa tela gruesa. La parte del busto, pues es estilo corset. Sí, se da una muy bonita figura. Aquí tenemos el moño desmontable, el cual tenía mis dudas porque pensé que lo doradito podía ser áspero, pero no, al contrario, es súper suave. Ya sin el moñito, pues vemos el encaje que está muy muy hermoso. Y esos botones la verdad están... son como una piedrita, no sé. Aquí tenemos la parte del tirante. Creo que lo único que veo diferente aquí es el encajito ese que está entre el tirante y el busto. Aquí tenemos la manga con el moñito muy decoradito, muy bonito. Hermoso, la verdad. El moño, la cintura no es desmontable. Me hubiese gustado que fuera desmontable, pero creo que no es muy característico de Angel Prudy que haga eso. Por ejemplo, la parte de la cintura donde está la costura empieza con unos tablones que se me hacen muy bonitos, pero no quitan la vista del print ya lo que es abajo. Por ejemplo, ahorita les estoy mostrando las partes principales del print, que son el pastel, el osito que trae una bandita que dice Angel Prudy, el candelabro y de hecho por si alcanzan a ver en las fotos traen así como que lo demás del fondo. Es como si fuera un merengue, un betún, que se ve la verdad muy bonito, muy detalladito. Abajo se ve con una cortina con el tableta de chocolate. A mero abajo vemos los lazos. Y no trae un encaje abajo, pero trae de la misma gaza que es de la blusa. Aquí vemos la parte de atrás. La verdad, este vestido da la impresión de ser un JSK con una blusa. De hecho, más adelante ahorita van a ver que el tirante no está cosido completamente. Aquí vemos los wasta y la parte del fondo que también trae ese doradito que está muy suave como les comentaba. Aquí no se alcanza a ver en la foto, pero este vestido igual que todos los de Angel Prudy trae en su bolsa. Lo que les comentaba aquí, no está cosida completamente el tirante, lo cual le da una pasta más ideal así como de JSK. Tenemos lo que es el forro, tenemos su etiqueta. También el forro tiene sus tablones, lo cual se me hace un detalle muy bonito y muy muy padre. Y como siempre en todos los Angel Prudy, pues como siempre podemos ver la crinolina incluida que tiene para que dé más pu. Aquí vemos una chica, no tengo idea de dónde está la chica, pero me gustó mucho cómo se le veía el vestido porque la verdad es hermoso. Como les comentaba, la tela es algo gruesa, no es pesado, muy bonito, muy ligero. Y bueno, hasta aquí el video de review. Espero les guste y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.